Estamos con Cristina Patriarca, la directora de Educación Municipalidad de Salto, que bueno, tiene algunas novedades con respecto a la institución, el Colegio San Martín. Queremos que nos cuente, bueno, de qué se trata. Hola, buenos días a todos. Bueno, contarles que aquí estamos, ya en la finalización de obra de un problema tan complejo que tenía la escuela como eran sus techos que se llovían. Bueno, desde la gestión de Alessandro y desde la indicación que hemos recibido de nuestro secretario general, Camilo Alessandro, ni bien se presentó el problema el 17 de marzo, iniciadas las clases, bueno, tomamos la iniciativa de dar curso a esta obra que tuvo el percance de la cuarentena. Hoy la verdad podemos decir que estamos finalizando lo que fue la construcción de los techos, es una inversión de 400.000 pesos, perdón, la reparación de los techos, se cambió la membrana asfáltica que había, se repararon las canaletas, se repararon las filtraciones del alero de ingreso de esta calle y lo que es la cámara de desagote de la canaleta del techo. Así que, bueno, sinceramente, desde el programa Haciendo Escuelas, una vez más estamos haciendo una obra dentro del programa de emergencia educativa para dar beneficio a nuestros alumnos, calidad y condiciones dignas para que estas cuestiones que son prioritarias, como un techo que se llueve, no suceda más. Bueno, la directora de la unidad académica, Silvia Curuchet, también nos va a comentar, bueno, cuánto tiempo ha llevado esta reparación y, bueno, obviamente, qué se siente, ¿no?, en este año tan complejo, tan atípico, de igual manera recibir este tipo de ayuda. Bueno, en primer lugar, buenos días para todos, realmente sí un año atípico, pero en primer lugar, junto con la vicedirectora y en nombre de todo el equipo de directivos de la unidad académica, queremos agradecer a la municipalidad y a todos los actores que intervinieron para que hoy los techos de la institución estén arreglados. Es una gran alegría, por supuesto, para poder disfrutarlo cuando volvamos todos a la presencialidad y tener sobre todo la seguridad de que van a estar los techos, los pisos, las paredes, van a estar en buenas condiciones, la parte eléctrica. Es una gran alegría y sentimientos de gratitud. ¿Cuánto tiempo aproximadamente estuvo esa situación en la institución? Y, bueno, porque, digo, se llovía, no era menor, ¿verdad? Bueno, la situación estuvo más de un año, que se fue, por supuesto, agravando, hasta que finalmente tuvimos que suspender las clases porque ya el agua caía literalmente. Y, obviamente, era muchísimo peligro, desde todo punto de vista, tener el alumnado dentro de la institución. Dentro de la institución.